¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Dónde llega? Vale, otro muerto En medio de todos nosotros En medio de todos nosotros Curar, levantar la vida a todos los que veáis Gente, a todos los que veáis aliados, levantar la vida Estamos mal Esto curar si podéis Está tranquilo, ya lo mató yo Uno muerto Han quedado, han quedado Renovar comida ¿Qué haces ahí? A ver, un focus Focus a la Google, focus a la Google ahí Joder, hijoputa, se ha encapado Joder ¿Quién necesita cura? ¿Quién necesita cura? Yo Yo voy Vete, vete, vete Venga Venga, llero A ataque Vamos, vamos, vamos Vamos, al mago de rojo Al mago de rojo ese Kraken El mago de rojo El mago de rojo Hit galven no sé qué Venga, está en tres medios, no sé tú, señores Aquí tenemos uno en la cura El mago de rojo Me he metido a Google, foco a Google Google, 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 venga Tranquilo que te curo Nos ha super tocado el mago ese Ha super tocado el mago ese Honey dealer Honey dealer, cura Honey Raim God Junto a la Google Quieto, quieto A ver Vale, ahí en la Google uno va a morir Piedrolo, bien, muerto Raim God, mago con Inbull en medio de todos nosotros, señores Quítate, quítate Vale, me ha matado Vale, te he matado yo, perdona Te necesito, te necesito yo A ver, ojo con el Dreamify, porque me han caído pulverices Áreas, me ha caído de todo En toda la fe, ojo, cojones Vamos, el Raim God ahí, medio muerto Fogo al Raim God, va Fogo, fogo al Raim God, va Ya, ya, ya Vamos, están luchando al sur, señores Están luchando al sur, dejad de lotear, ¿quién coño está loteando? Sauru, vale, me cago en Dios Estoy matando a varios Tranquilo a Vale, Galwin Google, fogo Google, fogo Google Ya está, ya está Muerto, muerto, muerto Sí, sí, he parado, parado